Hola, les saluda Lilian Rovallo, editora de la publicación latinoamericana El Empaque y Conversión, desde Rosemont, Illinois, donde hoy inicia en el Centro de Convenciones Donald Stephenson, una de las más importantes ferias especializadas en tecnología de conversión, impresión de etiquetas y envases de Ibolexpo Américas. Esta edición de la feria espera recibir cerca de 16.000 visitantes de muchos países de la región para conocer la oferta tecnológica de más de 400 empresas líderes en tecnología de impresión y conversión de etiquetas y envases. Ibolexpo Américas 2016 llega de la mano de innovadoras tecnologías en impresión digital y convencional, de decenas de conferencias para el aprendizaje sobre tendencias mundiales de consumo, espacios de interacción con proveedores globales líderes y cientos de nuevos equipos en funcionamiento. Debido a lo anterior, en jornadas de 8 horas y durante 3 días, El Empaque y Conversión estará presente para reportarles las noticias más importantes que se generen para el sector. Siga nuestro completo cubrimiento periodístico a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.